Cientos de trabajadores de campo y fábrica de la empresa agroindustrial Laredo en el distrito trujillano de Laredo acatan una paralización como medida de protesta por las bajas utilidades recibidas este año. Por supuesto, porque en verdad este abuso no va a continuar, señor. Es algo que en verdad los trabajadores en este momento están poniendo atajo, quieren poner atajo el abuso. Según la empresa dice que están haciendo un esfuerzo por invertir a la empresa con la plata del trabajador. En lugar de invertir, en lugar de dar nosotros, mejor invierten. ¿Acaso cuando salgamos nos van a dar un pedazo de empresa, un pedazo de los que están adentro, que los están construyendo? No, señor, ellos quedan para estos grandes millonarios, señor. Por eso. Los obreros indicaron que en el 2015 cada uno percibió unos 3.000 soles. Sin embargo, este año exiló de 10 a 30 soles, hecho que ha generado malestar en los trabajadores. Ahora nos ofrecen dar solamente 20 soles. Yo pienso que eso es una burla al trabajador. Una burla. Si yo le he dicho a algunos trabajadores, digo a uno dirigente, le he dicho, mejor se lo regalo, son 20 soles. Porque yo a mi nieto le doy 50 soles de propina, le digo, así, con todo respeto. A veces los 15, a veces los 20. Pero en esta vez nos han pagado los 15, como ha sido poco totalmente. Como vuelvo a decir, estas utilidades que nosotros nos han pagado, es un abuso totalmente de la empresa. Porque a cada uno les ha caído 5 soles, otros 8 soles, 10 soles, 15 soles, 20 soles. De ahí para atrás. Pero ahorita, supuestamente, ya se pagó la utilidad. Ya se pagó la utilidad. Entonces, nuestra propuesta de nosotros hoy en día es por el reclamo de las utilidades. Que tienen que darnos lo que, tal como debe de ser, como nos daban los días de antes. Trabajadores esperan un diálogo con la empresa para poder levantar la medida de huelga que empezó con el quemado de llantas en zonas de acceso a la fábrica. Cabe indicar que los trabajadores esperan el mes de marzo para recibir estas utilidades. Sobre todo porque la fecha coincide con el inicio del año escolar, gasto que afecta a las familias trujillanas.